Podemos observar Clarific, que es un producto aclarador del agua. Este producto se aplica luego de lavar la pecera. Es muy bueno ya que las partículas suspendidas que están en el agua las deja en el fondo de la arena y es muy fácil de cambiar. En la alimentación, el petracolor es de los productos de más alta calidad para los alimentos de peces ornamentales, para su crecimiento y cuidado. Acá ya podemos ver cómo quedó el agua. Después de usar el Clarific, el agua quedó mucho más clara, mucho más cristalina. Y los peces están mucho más a gusto.